Música Esta semana de arquitectura la verdad es que ofrece la oportunidad de poder enseñar a la ciudadanía pues todas aquellas partes de la ciudad que están ahora en evolución, que se están mejorando, que se están transformando y la verdad es que yo creo que es una iniciativa interesante por parte del ayuntamiento en la que nosotros hemos colaborado gustosamente porque todo lo que sea arquitectura y todo lo que sea urbanismo, los arquitectos y el colegio siempre estamos y estaremos ahí. En estas legislaturas han pres decisions molt importants per al futur urbanístic de la ciudad. Clarament el govern municipal ha apostat per un creixement sostenible de la ciudad, renunciant a tots els nous sectors urbanizables i ha apostat clarament per desenvolupar la ciudad sobre la propia ciudad consolidada sense ocupación de más sol de horta. Música El denominador común de toda esta planificación territorial que se está haciendo sería la infraestructura verde. Es una xarxa de espais amb valor ambiental, cultural, paisajístic o agrícola que donen suport als serveis ecosistémics de la nostra societat, cohesionen el territori y procuren las conexiones ecológicas y funcionales que necesitemos para el nuestro desenvolvimiento. Hay unos desafíos muy importantes y muy interesantes, integrar mejor los municipios y los núcleos de población metropolitanos, distribuir más racionalmente las actividades económicas, pero sobre todo tenemos un gran desafío en el ámbito medioambiental, en el ámbito de la resiliencia, en el ámbito del cambio climático, en el ámbito de la cohesión social y de la movilidad. Música Música